Por eso nosotros estamos convocando a un diálogo con los protagonistas que deben estar. Los representantes de diferentes sectores de la sociedad civil, los partidos políticos, las autoridades electorales, que son los que entendemos que sí pueden mediar. Ahí hay figuras como Agri Pino, señores, que es una de las figuras más fungéticas que han abierto en la historia reciente de la República Dominicana. Fue miembro de la Comisión y de lo que validaron Junta Catalina. Una obra que es el buque insignia de la corrupción de nuestro país, que no es ridículo en el plano internacional. Hay TECONEP también, que han sido protagonistas y partícipes de todo lo que nosotros estamos viviendo. ¿Por qué ahora ellos quieren sentarse a negociar? Y antes mantenían la boca callada. Como cómplices, son cómplices por omisión. Y han sido socios de ellos también, porque han sido los principales beneficiarios. Eso es lo que se está llevando ahí dentro. No tiene ningún tipo de validez. No lo validen. Ricardo Ripor, somos pueblo. Ricardo Ripor. ¿Algún cargo en específico? ¿Presidente? Presidente de la organización.